Yo te protegeré de tus miedos, soy tu príncipe azul Ángel del cielo, no hay más que temer Hoy como ayer, siempre me vas a tener Solo importa tu amor, dámelo Aquí estoy La fuerza mayor está en el amor, es interior La meta es darlo, deberás mostrarlo Sin razón, con el corazón Yo prometo que te cuidaré y para amarte solo viviré Cuando triste estés, ahí estaré Con este inmenso amor que yo siento por ti Y nunca llorarás, tú serás lo único La fuerza mayor está en el amor, es interior La meta es darlo, deberás mostrarlo Sin razón, con el corazón Amar es comprensión, es dar completo el corazón Es besarnos, perdonarnos, es un tesoro, un gran regalo Solo importa tu amor, dámelo Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy La fuerza mayor está en el amor Es interior Es interior Es interior La meta es darlo, deberás mostrarlo Con el corazón Sin razón La fuerza mayor está en el amor, es interior La fuerza mayor está en el amor, es interior Es interior La meta es darlo, deberás mostrarlo Sin razón, no de corazón 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 Sin razón, no de corazón